muy muy buenas mi gente bienvenidos chicos son contenido más infel basics y bueno muchos no están acostumbrados quizás a verme con mi pinta ya nocturna de casi irme ya a descansar no con mi franela y todo lo que eso conlleva pero bueno estamos aquí brindando las noticias ofreciéndoles ya contenido actualizado y hay una noticia que me la han estado pidiendo mucho que es sobre el rumor de un supuesto empleado de niches que dice según él afirma según la información que nos da de que hay ciertos títulos que van a llegar a pc o sea títulos de sony playstation que van a llegar a pc en este mismo año todos sabemos que son y playstation ha estado pues teniendo esta estrategia no es nuevo no creo que desde el 2018 2019 por ahí sony ha estado llevando algunos de sus grandes títulos al mundo del pc diga sea plataformas como epic games steam y así no pero en este caso al parecer sony playstation va a seguir con esa estrategia de forma mucho más frecuente en este año 2024 porque según el rumor pues van a llegar ghost of tsushima gran turismo 7 y otros títulos que voy a estar comentando a continuación así que vámonos con la noticia vamos a ver lo que nos dice en este caso la sacamos de hobby consolas y dice si demon souls goes of tsushima y más exclusivos de playstation 4 y playstation 5 llegan a pc en este año afirma un rumor y este rumor como ya comenté al inicio del vídeo viene de un empleado un supuesto un supuesto empleado de niches yo este tipo de cosas siempre las tomo con pinzas aunque dada la estrategia que se plantea que se está planteando sony playstation y de hecho los documentos que se filtraron en el hackeo de insomnian games ya hace unas cuantas semanas también aquellos documentos filtrados durante el juicio con el juicio de activision blizzard pues nos dejan entrever de que realmente es una playstation piensa seguir la estrategia de llevar muchos de sus grandes juegos al pc pero claro si sony piensa hacer esto en mi opinión tienen que mejorar mucho la calidad de los ports que se lanzan en steam porque ha sucedido todo bueno recientemente hemos tenido el caso del de las softbox parte 1 que ha llegado llegó a pc en una con en unas condiciones nefastas creo yo que es uno de los peores ports está rivalizando justo ahí ahí con él con lo que fue el batman arcana y empecé así de mal así de mal ha llegado ese poco a pc y si bien es cierto que en los últimos meses el juego se ha ido puliendo ya es mucho más jugable de lo que era antes lamentablemente la experiencia final no es ni siquiera lo que debió haber sido no y esto pasa estos títulos con el tiempo ya van cayendo en el olvido porque el usuario se cansa se hartan de que el juego pues nunca le vaya bien y terminan por abandonarlos totalmente uno de los pocos casos hay que decir que como siempre digo siempre me gusta ponerlo de ejemplo es el del no más skype un juego que nació prácticamente ya condenado al fracaso con muchísimos fallos a nivel de rendimiento polémicas en cuanto al contenido que trajo finalmente ese juego y que hoy en día hello games lo ha mejorado muchísimo es un título muy muy hiper mega jugable y yo de verdad incluso yo lo recomiendo al sol de hoy o sea un título muy muy bueno pero bueno no nos debemos mucho vamos a seguir con la noticia y dice así parece que son y playstation prepara la llegada de más exclusivo de sus consolas a pc empezando por algunos de los más esperados aunque no sé qué tanto andan esperando algunas personas son y podría estar planeando que algunos exclusivos más de playstation 4 y playstation 5 lleguen a pc y steam de ojo con esto aunque sin fecha exacta estos juegos de playstation son triple a recientes y algunos no tanto pero todo viene de un rumor ya quedará en nosotros realmente que tan fiable pueda ser por un supuesto empleado de knicks pero como digo yo es un rumor que en mi opinión tiene bastante peso yo lo creo bastante creíble la fuente es pisi focus pisi focus creo que incluso lo utiliza mucho ni que también que es muy buen amigos crean suscriptores de acá del canal y que me pasa muchas de estas informaciones y rumores bastante interesantes ni que muchísimas gracias y también a dantes que lo he visto por ahí en el disco recientemente publicando también algunas informaciones que posiblemente algunas de ellas ya las vaya a tomar para próximos vídeos lo que pasa que como son tanto son tantas noticias y ahora tengo el tiempo reducido con la búsqueda del nuevo empleo y todo eso que pues ya saben cuento como un poquito tiempo a veces al día pero yo sigo aquí a pie de cañón no con lo que es el canal vamos a ver esta información se ha compartido en twitter aunque nacía originalmente de en los conocidos fuegos de 4chan de ahí que advertíamos sobre su autoría y otras pesquisas algunos como demon souls ghost of tsushima serían solamente al principio aunque ahora mismo ya sabemos ya sabemos otros juegos que llegan al 100% antes que estos dos o con esto estos son los títulos demon souls ghost of tsushima de las of us parte 2 van a llegar a pc este año dice la cuenta de pc focus y aquí dice entre comillas aquí a un empleado de nix es yo conozco de otros juegos que van a llegar a pc en este año de las of us parte 2 con los guardias naroc estos dos estos dos yo lo considero más yo lo considero más que probables estos dos van sí o sí de hecho varios suscriptores del canal me lo han estado preguntando no solamente ahora en semanas recientes no 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 sino desde el 2000 creo que desde el 2022 desde que o inicio del 2023 cuando el canal dio un salto en cuanto a suscriptores y en cuanto a visualizaciones mucha gente me estado preguntando que cuando podríamos ver un god of war ragnarok en este caso o cuando podríamos ver el de las of us parte 2 yo creo que realmente la versión remaster del de las of us parte 2 tiene muchísimo más sentido en pc que en playstation 5 de hecho voy a dejar un vídeo aquí en caso de que quieran seguir haciendo maratón en el cual francamente recomiendo adquirir la versión de playstation 4 si nunca has jugado a ese juego pagar simplemente los 10 dólares de actualización y jugarlo tranquilamente tú en tu playstation 5 ya que la versión completa de playstation 5 no vale nada la pena simplemente porque no hay mejoras gráficas simplemente han cambiado un poco lo que es el modelado de los personajes le han hecho algunas pinceladas extra tonterías y realmente es el mismo juego a nivel visual es lo mismo a nivel de texturas todo de hecho ese vídeo como vuelvo y digo pueden encontrarlo acá en mi canal lo he subido hace muy poquito hace como dos días creo lo he subido y ahí pueden ver perfectamente la comparación de izquierda a derecha para que vean realmente que este juego no cambia absolutamente nada pero en fin ese es otro tema y como vuelvo y digo por acá de las of us parte 2 god of war ragnarok los creo muy 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 posibles estos títulos si están bien calientes y creo yo que van a llegar más pronto que tarde en este año 2024 que es lo que mucha gente está esperando tengo muchos suscriptores acá en el canal que de seguro están locos por ponerle la mano encima a estos títulos pero claro que lleguen en buenas condiciones porque luego pasa lo que pasa los juegos llegan a pc no tienen buen rendimiento suponen incluso un riesgo para tu máquina para lo que es la calidad la el tiempo de vida de tus componentes como fue el caso del de las of us parte 1 en pc que eso fue un desastre total yo no sé cómo realmente no habido permitió junto a ir a un galaxy en que se lance este título de verdad yo empecé un desastre total pero en fin tenemos otros como demon souls goza tsushima y gran turismo 7 este aunque no ha sido necesariamente un éxito hay que decirlo en consolas playstation lamentablemente gran turismo 7 para mí tiene muchos apartados buenos el modelado de los coches es excelente precioso como se ven los vehículos pero lo que es la jugabilidad la vista desde atrás al momento de que se mueve el coche no sé es un poquito lo siento un poco extraño en fin no voy a decir tampoco que es el peor juego de sony playstation no voy a decir tampoco que es el peor gran turismo porque no lo es no es el peor es un juego que dentro de sus cosas es bastante vistoso no puede ser disfrutable realmente aunque creo que este título con algunas actualizaciones y algunos cambios en lo que es la vista lo que es la cámara puede tener mejor camino en pc en lo que es el público del pc pienso yo que gran turismo 7 sería bastante interesante y de hecho sería la primera vez en la historia que un gran turismo llega a pc yo recuerdo que por allá en el año 2013-2012 habían rumores sobre que llegaría sobre la posible llegada de un gran turismo en pc pero esos son simplemente se quedaron en rumores de la prensa nunca eso trascendió más de ahí yo en ese momento me ilusioné bastante porque oye yo le tengo cierto cariño realmente a la saga gran turismo el gran turismo 2 fue el gran turismo que más jugué en la playstation 1 por allá en mi adolescencia estamos hablando de mis 11 12 años y yo realmente lo que es la playstation 1 y esos títulos de esa generación le tengo les tengo muchísimo cariño porque yo crecí jugando a la sony playstation mucha de la gente aquí en el canal piensa que yo soy una especie de hater de sony playstation cuando no no es todo lo contrario sea yo idolatro amo a la sony de los años 90 la primera sony playstation y también acompañándole ahí la playstation 2 que tuvo el chance de jugarla el medallero solid snake y el medallero medallero solid 2 excelentes títulos mi favorito el snake eater todavía hoy por hoy y por supuesto mi gta favorito que es el gta san andrés es en mi gta quien más me ha gustado el que más me he gozado y fueron tiempos muy chulos de verdad fueron tiempos muy chulos de mi adolescencia y yo le tengo hoy en un cariño a esa generación de sony cosa totalmente contraria a lo que opino de la sony actual bueno yo lo lamento mucho cada quien tiene su su opinión yo tengo realmente la mía y bueno espero que puedan entender eso no como yo también respeto la opinión de ustedes no así que bien aquí un empleado de ince de buena tinta que algunos juegos de sony llegan a pese este año siguen las noticias de la software parte 2 bueno aquí están ya los comentados en el tweet todos ya están programados para este año y estos títulos están por ejemplo están llevando tanto tiempo porque es la primera vez que los desarrolladores están creando sus ports para pc sigue leyendo el tuit bueno lo que pasa es que aquí bueno no sé no sé si están de acuerdo conmigo pero aquí habría habría una pequeña incongruencia porque se supone que nix es un es un estudio ya que tiene bastante experiencia llevando títulos de sony playstation a pc y de hecho muchos de los ports que ha hecho nix es han tenido buen rendimiento en pc han tenido muy buena calidad de hecho yo me atrevería a decir que nix es de los estudios que portean juegos de sony a steam son de los que mejor lo hacen incluso nix es el responsable creo de llevar lo que es la saga ni no kuni al pc no recuerdo si el bueno el 2 estoy seguro de que si el 2 estoy seguro que si fue porteado por nix es el 1 no recuerdo tanto creo que sí creo que también fue porteado por por nix es o sea estamos hablando de juegos que realmente tienen muy buen rendimiento en pc y no recuerdo yo si el god of war y el del 2018 bueno el único que ha llegado de momento pc si fue porteado por nix es yo creo que sí yo creo que fue porteado también por nix o sea estamos hablando de un estudio que tiene bastante experiencia tiene bastante expertise llevando títulos de de sony playstation a pc me chocó un poquito esa última frase como bueno es la primera vez que los de velo pero están llevando los títulos a pc bueno no sé yo si sea la primera vez porque desde luego como digo nix es tiene ya bastante expertise en esto no son precisamente unos niñitos no unos niños de ya saben que como decimos aquí en república dominicana no pero bueno mi gente eso es todo de momento el rumor bien bien caliente creo que en esta noticia no hay más nada que comentar no simplemente lo la cantidad de rellenando la cantidad de palabras necesarias ya se han confirmado también ojo con esto para ir finalizando que en el 2025 va a llegar el malvers world ring va a llegar posiblemente en el transcurso del 2020 del 2025 a pc ojalá si no se retrasa con todo lo que ha pasado con el hackeo de insomnian games y el spider el spider man 2 también va a llegar a pc de manera oficial y digo de manera oficial porque como ya muchos de ustedes saben hay un port no oficial que ya está pululando por la web que puede ser incluso fácilmente descargado por cualquier interesado y que incluso la comunidad de moders ya le anda mejorando las de las texturas andan incluso metiéndole un modo cooperativo al juego algo que yo estoy seguro que no vamos a ver nunca por lo menos no en la playstation 5 ningún juego de sony dudo mucho que vayamos a ver algún cooperativo simplemente porque en mi opinión creo que la consola eso no lo va a aguantar o simplemente sony no lo quiere hacer por temas de dinero temas de tiempo de desarrollo no lo sé no tengo ni idea eso es una una interrogante que siempre la he tenido desde hace un buen tiempo pero en fin estas son las noticias chicos ya con esto me voy despidiendo muchísimas gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal que sigue realizando sus donativos membresías que activa la campana de notificaciones y que sobre todo deja sus comentarios aquí en cada vídeo créanme que yo me procuro leerlos prácticamente todos a medida que pueda y de verdad eso me ayuda mucho con el posicionamiento chicos de verdad gracias de verdad por dedicar su tiempo a este canal y nos vemos luego chicos queden bien cuídense mucho tengan excelente transcurso de lo que ya va de la semana y una vez dicho eso bye bye